A nivel mundial, las lenguas otomangues están en riesgo debido a que las lenguas coloniales están quitando territorio de las lenguas indígenas. En Oaxaca, la migración es el principal factor por el que se están perdiendo estas lenguas oaxaqueñas, indicó Rosemary Bindascona, investigadora. Las lenguas otomangues constituyen una extensa familia lingüística que comprende a varios grupos de lenguas amerindias habladas entre el centro de México y Nicaragua, aunque solo sobreviven las lenguas otomangues que se hablan en el territorio mexicano. Realmente es un problema mundial. Cada vez más las lenguas coloniales están quitando territorio de las lenguas indígenas del mundo y aquí en México y en Oaxaca en particular se ve mucho eso. La situación cambia un poco de pueblo a pueblo, pero hay ciertas fuerzas. Por ejemplo, en unos pueblos no hay secundarias, los niños están obligados a estudiar la secundaria y muchas veces los niños salen de sus pueblos para estudiar en otro lugar donde no se habla esa lengua y van perdiendo su lengua. En otros casos, por presión económica, hay mucha migración afuera y dejan los pueblos despoblados. El mayor número de habitantes de esta familia se localiza en el estado de Oaxaca. Los hablantes de zapoteco y mixteco suman juntos cerca de 1.5 millones de personas, cerca de la tercera parte de la población oaxaqueña. El número total de hablantes de todas las variedades juntas supera los 2 millones. Rosemary Bim de Ascona, investigadora, pidió a los padres de familia preserven las lenguas otomangues a fin de evitar la pérdida de estas en sus hijos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.